¿Qué fue lo que pasó? Esta niña concientiza y hasta cierto punto racionaliza los fenómenos que yacen en su casa. La casa de ella es de sus papás, no es una casa ajena a ella. Ella convivió con el hermano. Todo esto lo dije con el maldito micrófono en off, lo estoy repitiendo, todo. Ella racionaliza los hechos desde que niña jugaba con su hermano y su mamá incluso regañaba a su hermano pensando que era el movimiento de esta figura fantasmal hasta cierto punto que ella lo narra. Que es decir, hay un niño, es algo que medio ubicamos, hay un adulto y hay otra persona, creo que es una mujer. Entonces ella y su hermano racionalizan los hechos directamente en la casa. Es decir, no propiamente tendría que estar ajena a los fenómenos porque ella te los narra como si fueran su día a día. Eso es algo que para mí me llamó la atención como investigador. Yo sí dije, ok, estamos ante un hecho, no sé, que tiene una trascendencia de que una persona puede estar haciendo un testimonial. Pero que no es el profesor de su vida cotidiana. Es decir, no se centra en el fenómeno y eso es por eso que lo hace como más con peso. ¿Me explico? O sea, el peso de ella es, ¿saben qué? A mí me pasó esto, sucedió esto y yo con el paso del tiempo he tratado de asimilarlo. Tengo clientas que han visto fenómenos extraños. De repente ella te dice, pues lo grabé, luego lo grabo, luego no lo grabo, porque puede suceder isofacto. Es decir, yo puedo estar platicando con ustedes, por eso hacía el cambio de cámara de cuando ella está haciendo como su day by day, ¿ok? Está haciendo como una especie de itinerario. Entonces ella te lo está platicando y dice, de repente se escucha un ruido y voltea la cámara. Es decir, todo lo que tiene en su entorno, Valeria, refiere a su negocio, pero coexiste con un fenómeno que no puede explicar hasta el momento. ¿Lo puede asimilar? Sí, sí lo puede asimilar, pero no lo puede, vaya, no puede de alguna manera explicarlo. Lo único que dice es la referencia. Oye, Antonio, mi referencia es basada a esto. Mi referencia es que mis padres construyeron la casa y te lo platican. Te lo estoy apersonando porque yo le pregunté en el live ayer. Oye, me interesa tu caso, me gustaría profundizar. Y muy amablemente me dijo, sí, por supuesto. Queremos encontrar una explicación, ¿no? Entonces, en todo contexto, Valeria se centra en su negocio. Y eso le da una valía y un peso muy rotundo al caso. Insisto. A ver, quien me esté hablando ahorita no puedo contestar. Estoy en un en vivo. Deme chance, porfa. Entonces, de alguna manera, el punto más álgido de todo es que lo va registrando conforme lo va viviendo. Incluso, en su día a día, de repente está conviviendo con su novio y con sus amigos. Y de repente llegan, no sé, yo vi un video donde están en un carro, están narrando. Vamos a regresar temprano a la casa a ver qué sucede ahora, qué vamos a registrar. Y ella ya está concientizando incluso a su entorno qué es lo que va a poder tal vez grabar o no. Eso es lo interesante del asunto. El normalizarlo quiere decir que yo estoy coexistiendo con algo que sé perfectamente que está ahí. Y que no precisa el que yo tenga que entenderlo. Porque se manifiesta conmigo y con gente externa. Sus clientas. Hay registros de los videos que yo vi de su canal. Qué bueno porque no escuchó la plataforma, la red social que sí dije en su nombre. Y dije, oh, bueno, qué bueno que no estuvo el micrófono abierto, caray. Pero pincho de ese mamón. Si se la... Bueno, ya. Entonces, justo estaba diciendo que ella está grabándose con sus clientas. Porque a ella le es importante registrar todo. Porque justo en su primer testimonio lo dice. Es que yo puedo estar en este momento hablando con ustedes y de repente estoy viendo que se asoma alguien en la puerta y cambia la cámara. Entonces, ella tiene videos donde están sus clientas. Está haciendo ella algún servicio de uñas, algo por decirlo. Y le mueven la silla, ¿no? Y se ve cómo se mueve la silla. Está impresionante. Porque es un poltergeist muy parecido al poltergeist de Dan Arbarte. Entonces, sí está cañón. Yo entonces le dije, ¿sabes qué? Vamos a buscar el contacto y vamos a hacer la investigación. Me llamó la atención. Punto. Dije, está padre, está bien. Sí, cara de rack. No, pero no te apures. Yo estuve... Lo bueno es que el audio de ella sí lo escuché, lo monitoreé. Y sí, sí se escuchó. Lamentablemente el micrófono, como siempre, se me olvidó. Ya era mucho que no se me había olvidado. Sí, Sandrita, perdón. Fabiola Villaseñor, los videos... Sí se escuchan, usted sí, caray. Pero bueno, ya a grosso modo es lo que yo les estaba narrando hace rato. Vamos a escuchar el siguiente testimonial. Por eso les digo que sí entiendo mucho el tema, porque también hay, de repente, de estos casos como el de Valeria, que para mí sí tienen un sustento, incluso la narrativa, en cómo lo menciona, cómo está registrando los hechos y de alguna forma la naturalidad, porque ojo, les estaba explicando hace rato. El hecho de que ella sea tan natural al narrarlo, no quiere decir que forzadamente tendría que ser terrorífico el fenómeno, porque todo lo que le sucede no es terrorífico. No es terrorífico. Saca de onda, sí. De repente, la vez que salta y que dice, si está escuchando, escucharon, y empieza a confirmarse los hechos. Y les digo, en el propio live le dije, oye, me interesa tu caso, ¿me das oportunidad de investigarlo? Y me dijo, sí. Punto, ¿eh? Dijo, así, ¿no? No, no, dijo, déjame ver, voy a checar. No es como los güeycitos estos, los que se parecen a los extraidiotas. Los güeyes que van en búsqueda de brujas, son ridículos, ¿no? Que traen camaritas en mano y van con la luz a todo lo que da una luz en un bosque y graban puras ramas y puras no sé qué. Y de repente hay un video que es de lo más ridículo, que le pusieron a las patas de un burro un pantalón de mezclilla, güey. No, eso sí ya es de plano decir, no, sí estás pero mal de la cabeza, güey. No van con eso porque cuando les dices, ok, güey, a ver, llévame, vamos a ver tus nahuales, no, es que este, no, es que es por temporada. Y se ponen así, miren. Entonces dices, no, güey, o sea, sale bye, ¿no? Ya que no, aquí fue so facto, ¿sí? Y fue algo bien curioso y bien natural. Su live estaba hablando de su día normal. Estaba Val junto con otra chica, que creo que es su rumi, ¿no? Su hermana, no sé qué sea. Y estaban hablando de su día a día, ¿eh? De repente en su live les preguntaban, oye, ¿te pasó algo? ¿No? Cosas así. Y dice, no, pues nada más son ruiditos y demás. Y es cuando yo entré al live. Y le dije, me interesa tu caso, me das oportunidad de investigar. Y me dijo, sí. Sí, quiero saber qué, qué, qué. Sí, quiero saber qué, qué.